El 16 de diciembre del año 1927, después de la fusión entre Esportivo Maipú y un club de bicicleta de la misma ciudad, se funda el Club Deportivo Maipú, ubicado en la ciudad homónima. Empieza a jugar en la Liga Mendocina, pero no en la A, sino en la A. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! En 1932 llega por primera vez a la final de la Liga Mendocina B, pero pierde contra Atlético San Martín, por 1 a 0 en la ida y en la vuelta. Pero en el año 1933 llega otra vez a esa final donde gana, en la ida 8 a 1, y asciende por primera vez en su historia a la Liga Mendocina A. En su primera temporada en la Liga Mendocina, en 1934, no lo hace tan mal, quedando en el sexto lugar. En esa temporada se destaca su primera victoria en el Clásico Maipucino, contra Gutiérrez Esport Club. Ese partido lo gana por 3 a 1. En la temporada 1935 queda otra vez sexto, bajo el nombre de Deportivo Maipú, pero en 1937 ocurre algo bizarro, ya que se fusiona con el Gutiérrez Esport Club, su clásico rival, para jugar esa temporada en el año 1937, donde queda en el séptimo lugar. Después, Deportivo Maipú sigue jugando como Deportivo Maipú, mientras que Gutiérrez Esport Club se fusiona con el club de la Bodega Geol. El equipo sigue siendo un equipo medio de mitad de tabla, aunque en el año 1939 le pelea la Liga Mendocina de ese año, quedando tercero, con los dos clubes más grandes de esa época, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. Al año siguiente, en 1940, tiene por primera vez un subcampeonato, quedando en la tabla general con los mismos puntos que Independiente Rivadavia, pero se jugaron tres finales para definir este torneo. La primera la gana Deportivo Maipú, pero las reglas al principio eran ida y vuelta. Independiente Rivadavia gana la vuelta y en el desempate, Independiente Rivadavia le gana Deportivo Maipú. En ese mismo año, en 1940, se fusiona con Gimnasia Esgrima de Mendoza, pero solamente para jugar un partido, contra nada más y nada menos que Nacional de Uruguay, donde el partido sale 2-2, siendo uno de los únicos partidos que tiene Deportivo Maipú contra equipos de otro país. En el año 1942 y 1943, se da algo muy pero muy normal, pero medio raro, ya que Deportivo Maipú en el año 1942 y 1943, sale subcampeón, siendo por primera vez en su historia, y única vez creo, que es bi-subcampeón. Aunque esto, 10 años después, le da revancha, ya que en el año 1953, le gana la Liga Mendocina de Fútbol a su clásico rival, Gutiérrez Epport Club. Después, en el año 1958, le gana otra vez la Liga Mendocina, pero no a Gutiérrez, sino a Gimnasia Esgrima de Mendoza. Un año después, en el año 1959, se fusiona otra vez solamente para un partido con Gimnasia Esgrima de Mendoza. En este caso, se enfrentan a Racing, donde lastimosamente pierden 6-0. Aunque en los siguientes años no hay títulos, ya que el siguiente título lo ganan en el 85, pero pasan datos a destacar, como por ejemplo, el paso de jugadores como el Trincha Karlovich en el 78 y el 79, el Leopoldo Luque en el año 1986, o una montaña de emociones para los hinchas de los 80. En el año 1981, descienden a la segunda división. En el año 1982, suben a la primera división. En el año 1983, salen subcampeones de la Liga Mendocina. Y en el año 1985, salen campeón de la Liga Mendocina. Por lo cual, esto le da el derecho de jugar por primera vez a un equipo mendocino en la B Nacional. Su primer partido en la B Nacional es contra Ferro de General Pico, donde gana por un resultado de 1-0. En su primera temporada, queda sexto, por lo cual clasifica al reducido para ascender a la primera división del fútbol argentino. Pero queda eliminado en la primera ronda contra Colón, por un marcador global de 3-1. En la siguiente temporada, en la temporada 1987-1988, se da un hecho insólito, ya que mete sus dos máximas goleadas en el fútbol de AFA, 5-1 a Chacarita y 5-1 a Ferro de General Pico, pero pierde 7-0 con Deportivo Mandillo, siendo su máxima goleada en contra el que tiene en su historia en AFA. En la temporada 1989-1990, juega una promoción con su clásico rival, la cual le servía para ascender a su clásico rival y posiblemente descender para Deportivo Maipú. Pero Deportivo Maipú gana 1-0. Después juega el año siguiente otra promoción contra Godi Cruz, donde Deportivo Maipú se salva ganándole 2-1. Y en 1991-1992, desciende finalmente al torneo regional. Lo mal de todo esto es que la Liga Mendocina 1993 la juega con el equipo que jugaba la B Nacional y desciende a la primera B de la Liga Mendocina, por lo cual pasó de estar en la segunda división de todo el fútbol argentino a estar en la segunda división de su provincia. En la siguiente temporada, en la primera B, queda quinto en el torneo clausura, por lo cual no asciende. En la siguiente temporada, 1993-94, asciende a la primera Liga Mendocina. En el año 2003, gana la Liga Mendocina, la última por ahora de su historia. En el año 2005, es invitado al torneo Federal B, donde está hasta el año 2007, donde asciende para jugar al Federal A en la temporada 2007-2008. Donde después de 7 arduas temporadas, vuelve por fin a la primera Nacional, después de ganarle la final a Deportivo Maipú. Haciendo el juego, ataca Maipú, quiere el primero enganche y vaya adentro, tiene Méndez, buena bocha de Méndez hacia adelante. Atención que se mete Méndez al arco. ¡GOOOOOOOL! 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 Madrid, es que por ahora el partido todavía sigue 1-0 y está a tiro del empate. Un beso para mi mamá Norma también, que está siguiendo la transmisión futbolera. Claro, viene siguiendo todos los partidos. Estuvimos viendo ya el día miércoles... ¡Uy, la partida de Corriaga! ¡Atención que se va a perciar a cara con el arquero definido! ¡GOOOOOOOL! 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 Y así está actualmente. En la primera Nacional, en las últimas fechas, peleando para entrar al reducido de la B Nacional. Nos mandó por eso en la universidad. La B Nacional ya lo olvidaba. Todos ellos se quedaron en maquilla. No lo vuelvo ni las dos. ¡Es de este paridad!